Tu madre no lo vi que no, pero me mira mal ¿Quién es el tipo tan grato con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagino lo más que otro mal Cualquier noche los gatos de tu callejón Hablarán abiertos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Hablarán abiertos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu madre no lo vi que no, pero me mira mal ¿Quién es el tipo tan grato con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagino lo veo más formal Cualquier noche los gatos de tu callejón Hablarán abiertos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Hablarán abiertos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo, en una banda de rock and roll, porque vosotros sí que sois una banda de rock and roll. Desde Galina, en Puerto Llano, y hasta la tercera y noventera, a Colón Palote, muchas gracias a todos. ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! Ha sido todo un placer. De verdad, quedó un regadero muy grueso. Muchas gracias, que sigas espíritu sincero. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias ¡Una!